No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agáchate! ¿Qué pasa Lorele? ¿Qué tal Chris? Ya que estamos de vuelta en Minecraft Y bueno, bienvenidos a un nuevo capitulín de una de mobs Sí señor, nuestra serie super loca En la que construimos trampas de mobs Que son super fails Como esa que hicimos ahí en el directo que hicimos el otro día ¿Vale? Y diréis, coño, si vuelas tan bien Efectivamente, para los que no visteis el director Tenemos, nos hicimos un Angel Ring ¿Vale? Os invito a que veáis el directo Porque la ley es bien parda Casi pego un explotido Bueno, aquí tenemos Cursed Earth ¿Vale? Que esta también la conseguimos en el directo Y tengo un problema con esto ¿Vale? Que es que parece ser que los zombies Ay, yo que los zombies me roban la... Los zombies me roban la cinta Los jodidos ¿Vale? Entonces pues eso es lo que tenemos que arreglar hoy ¿Vale? Básicamente que los zombies no me quiten el sembrado A ver, vamos a ponerlo aquí Lo que pasa es que, claro, tengo que hacer algo para esto Porque esto necesito... Esto lo voy a necesitar igual Bueno, ya veremos a ver cómo lo hago ¿Por dónde salgo de aquí? Por aquí Arriba Perfecto Vamos a colocar esto aquí otra vez Y, eh... Bien Ya dije en el directo cómo iba a hacerlo Y efectivamente lo voy a hacer con ventiladores del Open Blocks Ey, voy a tapar esto también Voy a hacerlo con ventiladores del Open Blocks ¿Vale? Pero antes de hacer esto Tengo un par de cosas más que hacer Que lo vamos a hacer a la pizpo Eso también tengo que acabarlo Voy a dormir rápidamente Antes de que se me líe parda ¡Epa! Esto... Mira, esta mierda me quita el daño por caída Y eso me encanta Tío, 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 tío ¡Durmamos! Bueno, vamos a ver ¿Qué iba a hacer yo? Lo primero que iba a hacer Aparte de los ventiladores Que ya sé cómo es el crafteo A ver si me acuerdo y lo hago bien Quiero hacer un drum Un drum mixto con queso Efectivamente Vamos a hacer uno de estos Que necesito un montón de hierro Vale Uno que son siete de hierro Siete y seis Trece Trece y cuatro Diecis Con diecisiete de hierro Yo creo que me hago Un mixto con queso de estos A ver Tengo aquí once Y vamos a hacer Da igual Me cojo esto Tontero ¡Tontero! ¡No pasa nada! Vamos a hacernos un cooldown Un cooldown Hacemos un par de De rollos de estos Hacemos así Apetecan Madre mía Estilando parda Aquí, aquí Y esto ¡Oh! Durum mixto con queso Quieto Y lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí Para Para guardar Experiencia líquida Porque esto está todo Está atorado ¡Wei! Está atorado Entonces Lo cojemos aquí Así Lo quiero Solo que Extraigar Siempre activo Ahí está Vale Ahora esto se empezará a vaciar Pero bueno Siempre tendré Tendré aquí un montonazo Experiencia líquida Por cierto Me dijisteis Que pusiera Yo no sé si se puede hacer esto Que en vez de Vamos a hacerlo A ver si se puede Vale En vez de lava Me dijisteis que pusiera aquí Experiencia líquida Hostia Lo cual puede que era bastante épico Pero yo no sé si se puede hacer Vamos a verlo rápidamente Si se puede Tío Si se puede hacer Va a ser súper épico Tío No Efectivamente No puedo colocar Experiencia líquida Como Tago Aquí Tampoco la puedo colocar En el suelo ¿Verdad? Efectivamente No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Quieto Así que Pues nada Oye Nos vamos a quedar con las ganas Todos de Colocar experiencia líquida Ahí Lo que tengo que hacer Es meterla rápido aquí Vale ¿Cuánto hay? Pues fíjate 104 95 97 Vale Perfecto Perfecto Se va a mantener así Y si necesito más Pues la paso del Cubo Aquí Y listo Lo único malo es que queda feote Vamos a ver una cosa Tengo aquí puesto Dart Que no la necesito Yo tengo cobblestone aquí Efectivamente Cobblestone de esta Lo que no tengo son Más Más Fachadas Fachadas De esas O como cojones se llamen ¿Cómo se hacía esto? Así Conduit Fachada O Fachadas O Fachade O Como coño se diga Ponemos esto así Ponemos esto así Venga Y Vamos a tapar el cable Siempre queda bonito Que con el cable tapado Vale Aunque se vea el durum Vale Pero si queda más bonito Perfecto Bien Que más vamos a hacer Ah si Tengo que hacer Quieto Tengo que hacer Los Esto para adentro Que no voy a necesitar de momento Como se llamaba eso Que tenía que hacer yo Ventiladores Para eso necesito el hierro Que acabo de meter Efectivamente Chicos Así soy yo Una caja Una caja de sorpresas De sorpresoides Me estoy quedando sin hierro Con la tontería ¿Sabéis? Pero bueno No pasa nada Necesitaré esto también Y esto Vale Podemos necesitar Once Eh Ose Once ventiladores Creo que se hace así Así Y así No Así Así efectivamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Listo Los ventiladores Creo que también reaccionan Con Ole Reaccionan Con el Lo diré Con que reaccionan Con la Preston Joder Con la Preston Tonachín Que pareces tonto Madre de amor hermoso Como tengo la cabeza Tío Tanta cosa fatal Uy Que me caigo A ver Vamos a quitar esto Que me lo quitan De las manos Esto lo voy a dejar A una A una Arriesgándome A que los zombies Me lo roben Lo voy a dejar Es que si no Como lo hago Tío Yo sé que tengo que poner aquí Los ventiladores Aquí debajo Vale Ahora vamos a pasar No, todo esto que es mío Eh Los ventiladores necesitan estar aquí metidos ¿No? Sí Y esto tiene que estar Tiene que estar todo tapado A ver Wait Hola Ah bueno Está apagado Oh my god Necesito Preston Vale Bueno Perfecto De tal manera Si lo puedo probar Vale Vamos a poner solo la mitad Tengo palitos Quizá aquí tenga Aquí tengo palitos Y cobblestone Maravilloso Venga Vamos a probar esto Un par de Un par de ellas No la liemos parda A ver Esto necesita Preston Aquí a tope Para funcionar A ver Hasta donde me empujas tú Tío Porque sé que tienen un límite No sé si va a llegar Hasta el final Pues hasta aquí Me cago en la leche Me cago en Pues esto era mi mejor opción Tío Bueno Voy a ver que se me ocurre Ahora vengo Bueno Lo que he hecho Es hacerlo más pequeñito Esto Vale O sea Le he quitado las otras dos plataformas Que había Yo creo que no afectará demasiado Hombre Hay menos sitio Para que spawnen mobs Pero Creo que con Lo que viene siendo Hoy que no puedo Hoy que no puedo avanzar Pallo Hoy que no puedo Ostras tú Que no puedo de verdad Que esto me tiene Pillado a tope Bueno pues no pasa nada Lo hago desde abajo Ya es todo el problema A ver Anda Si tampoco puedo Oh dios mío Ponemos esto aquí Esto Ostias Que no puedo Espérate Madre del amor Hermoso Tú que potencia Dios Te lo juro Por la braga de mafalda Que no puedo Madre mía Pero que potencia Tío Que potencia De ventiladores Vamos a ver Vamos a poner esto aquí Y ahora deberían Spawnear Bastantes Lo que pasa es que No lo voy a hacer Lo que voy a hacer Es quedarme aquí un ratico Sacrificándome A pipizpo Vale Así de forma épica Uy Algo cogido Que no sé lo que era Algo se ha ido caer aquí Vale porque Necesito hacer Como se llamen De estas Runas Runas de estas Necesito hacer Blood runs Que no es una película Solo un 8 por 2 8 por 8 Necesito 8 de estas Vale Entonces 8 Son 8 por 2 16 Pues 17 16 16 mierdas De estas Y esto Pues oye Me falta 1000 Así que necesito 16000 Un locurón Ahora vuelvo Cuando tenga esto hecho Oye va Si es que esto Se me queda vacío Oh my god ¿Dónde está mi division Seagull por cierto? ¿Yo tenía hecho un division Seagull en algún lado? No No tengo ningún division Seagull Hoy division Divination 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 Seagull No lo tengo Lo tengo hecho Y lo voy a hacer Ahora vuelvo En serio Me acabo de encontrar Un zombie ¿Qué haces loco? Mira Ay pocayo Pues como he dropeé La cougars Pues no He dropeado nada Bueno Solo la armadura Pero Ala Ya seguí con lo mío Bueno Pues ya tengo Todo lo que necesito Para hacer el altar De nivel 2 De nivel 2 2 Que no paren los 2 A ver Tengo esto aquí Esto aquí Jol Tengo mis 8 Bloodruns Y vamos a A ir poniéndolas aquí Tranquilamente Con una que ponga aquí Me vale Y con esto Altar De nivel 2 Vale Con altar de nivel 2 Ya podemos hacer Cosas más épicas Me cago en Esta está usada No No me traigo ninguna nueva No Vamos rápidamente A por hierro Sil Vamos a comer también Porque lo voy a necesitar ¡Ay! Necesito hacer una cosa Súper épica Tío Necesito hacer Rápidamente Corre Corre O sea Algo para lo que Ya Llevo esperando Un montón de rato Tío A ver Creo que tengo aquí palitos ¿Dónde están los palitos? ¿No están aquí? ¿Están aquí? Ah no Los tengo en el inventario Vale Me parezco Alex Ya todo ciego aquí A tope Venga vamos ¡Vamos! ¡Arriba! Porque voy a seguir Necesitando Mierdas de estas Pero bueno No pasa nada Esto lo puedo hacer De nivel 2 También rápidamente Pero me va a venir Mejor Hacer así Toma ya Porque necesito Un Una dagger O sacrifice Vale Con estos tier 2 Y con 3.000 Y con una espada De hierrete Entonces voy a necesitar Más No sé cuánto hay aquí ¿Cuánto hay? 2.200 Vale Necesito aumentar esto Hasta 3.000 Por lo menos me quitan Muy poquito Solo 200 Por cada Por cada corazón Que me quito Cada corazón Que me quito Es por tu amor Toma Venga uno más Y apañado Vamos medio cruzado Ahí lo llevas 3.000 tier 2 A PTK Ya está Con esto nos demos Una espada super épica Me caguen Y ya podemos apagar esto Que bajen bichos Y son ellos los que van a morir No yo Y eso irá Mucho más rápido Ya veréis Va a molar bastante más Vamos 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 Que quiero hacer un montón de cosas En este capitulín Que no va a dar tiempo ¡Corre! 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 También va lento O sea que Esto pondría alguna runa de Toma Aquí estamos ¡Bua! Ya han salido Nada más apagar Esto la verdad es que podría haber esperado un poquito ¡Hola! Perfecto ¿Cuánto me da por cada bicho? 500 Toma ya Había 500 Efectivamente 500 por cada bicho Bueno pues no está nada mal La verdad No está nada mal Porque ya puedo transformar esto aquí Toma Y encima me dan un montón de mierda Que no necesito para nada Como esto Joder Joder chaval En serio A ver Ya está Ya está Que no quiero que se transforme En más cosas Es que se va transformando En más mierda A ver Vamos a dejar esto aquí Perfecto Vale Porque necesito más runas Runa 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 La runa del sacrificio Me mola un montón chaval De hecho podría hacerme 4 de estas ¿Verdad? Master Blood Org ¿Y los Blood Orgs? Aquí hay algún Sigil ¿Qué otro? Este me gustaría Hacérmelo Para esto necesito Una Reinforcer Slate Este me gustaría Este Sigil Pues mira Este lo vamos a hacer Necesito 3.000 También de De esto Voy a reunir aquí Las cosas que necesito Y ahora vuelvo Vale Creo que tengo todo Para el Sigil Of the Green Grove Que este me interesa Bastante hacerlo ¿Cómo es? Que no Lo acabo de ver Y no lo sé Vale Son las tres Estas apañas Esto por aquí Y Una de estas Por aquí ¿Y por qué no? Porque necesito No necesito La Wic Si no Por uno Es la del Aprendiz Master No ¿En serio tío? A ver Vamos a ver Los Orbes Está El Wic No vale Necesitaré el del Aprendiz Vale Una Esmeralda 5.000 Pues Nada Oye Me voy a coger una Esmeralda Y a darlo todo aquí ¿Cuánto? Aquí gente ¿No? Toma Y 5.000 Vale Perfecto Tengo suficiente Eso me hace falta La Esmeralda Vamos a por ella Y vuelvo Yep Mío Toma ya Vale Perfecto Vamos a sustituir esto por aquí Esto por aquí Y aquí tenemos nuestro Sigil Of the Green Grove Vamos a poner Esto aquí Que vaya absorbiendo las propiedades Y Y vamos a ver Esto lo que me gusta de esto Es Que podemos tener ya por fin Además a un coste No sé si el coste es demasiado Grande Tengo 2.000 Vale De vez en cuando va a ir usando Nuestro Nuestros life points Pero va a hacer que esto crezca más rápido ¿Sí? ¿O no? Pues igual no Igual no porque estoy lejos ¿Me cago en? ¿En serio? ¿Es porque estoy lejos, wey? Ahí va Que esto es cristal normal, tú Que me lo llevo No, pues Efectivamente Aquí no funciona Porque estoy demasiado lejos ¿Me cago en? Si me Si me pongo aquí ¿Afecta o no afecta? Sí Vale, 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 vale Pero claro, aquí estoy demasiado lejos Joder, chaval Y aquí Bueno, tampoco está necesario para esto Bueno, ya lo voy a dejar abierto Porque sí Sino Más bien Sobre todo para Los cultivetes Necesito comida rápida De comida de forma Petepórica Pues veis Sí que hace que crezca Toma, toma Bastante más rápido Y esto Me gusta Venga, vamos para allá otra vez Venga, vamos a aumentar de nivel El altar otra vez Vamos a darle caña Esto rapidito Pi, 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 pi Vale, necesitamos 15 de estas Y ahora ya hacían falta Ah, no Tres, no Que eran cuatro Me cago y me falta Gluston Me falta Gluston Corre Corre Yepa Yepa Vamos Corre Pataliebre Que necesitaba Gluston No, Gluston No, Gluston Mira, esto lo puedo dejar aquí Y esto también Gluston Un, dos, tres, cuatro Hacían falta cuatro de Gluston Cuatro Cuatro de Gluston Corre Arriba Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vale, simplemente hay que sustituir Eh, he dicho sustituir Sustituir Vale, da igual Hay que poner aquí Esto Fuera Esto Ay, que no puedo Se me llevan los ventiladores Se me llevan Eh, esto Y Y esto Y aquí tenemos ya nuestro altar Eh, nivel tres Jajaja Con altar nivel tres Podemos hacer un montón de cosas súper locas Hostia Vale Espérate Que se ha teletransportido ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis dónde está? ¿Lo veis dónde está? Hasta luego Ah, si no ha muerto ¡Uy! Hay que matarlo Hay que matarlo Porque si no me mata Me mata a mí O sea, o lo mato yo a él O me mata a mí Esto va así Juntas no podemos sobrevivir Vale Venga, vamos Jajaja Uy Vamos a seguir Ay, pa Yo quiero una amarelda Ay, pa Yo quiero una amarelda ¿Quién me la da? ¿Quién me da una amarelda? ¿Me la das tú? Me la das túl Me la das túl Me la das túl Tú quieres verde Uh, 18 18 amarelda 18 18 18 Ajá Hijo goblin Como me gustas Necesitaré también unos diamantes Yo creo, ¿verdad? Diamantetes Y yo también me he que ir a Oh Me he que ir al nether En serio A ver Gast Gastear Pues sí, voy a tener que ir al nether Porque... No hay manera de craftear esto Hmm Jol Etillo Bueno, pues al cazar Gast ¿Qué le vamos a hacer? 1, 2, 3, 4 4, eso es Y esto lo voy a aprovechar para hacer pan 32 A hacer pan Madre mía Tengo esto y no mierda, es que no puede ser macho Es que es acojonante Tiene caca, tío Eeeeh Ya está Uy, de noche A por él 4 Me voy a la cama un rato 5, tengo un brinco 6 Y mi portal No lo sé Allí, allí Uy Con un trispis Con un trispis Vale, esto ahora es bastante sencilla, ¿no? Cogemos esto aquí Ponemos esto aquí, 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 aquí Y colocamos, pues yo que sé Este aquí, este aquí, este aquí Y este... Pues aquí Pues no Así no es De esas cosas que dices Voy a acertar Y se va a cagar la perra ¿Sabes? Pero no, no he acertado Vale, pues ya tenemos un ritual diviner Tenemos aquí el ritual de full spring El serenado del nether Of the green grove Interdiction De binding Del unbinding Del jajun Del magnetings Del cruiser Del speed Del shepard Water Well of suffering Del generation Normalmente es un montón de rituales Pero vamos A mí solo hay uno Solo hay uno que me gusta Me cago en la leche Que me lo he saltado Con la tontería Solo hay uno que me gusta Que es... Este El del binding Entonces para esto Yo lo necesito Son... Ritual... Ritual... Ritual stone Master ritual stones Vale Necesito ritual stones Y master ritual stones Las ritual stones Me dan 4 Y... Necesito Reinforcer slate Que es un... Que es un coñazo Y la master Es peor todavía Vale O sea Es peor todavía Necesito 4 Y esto Y 4 ritual stones O sea Necesito 4 de estos 4 reinforcers Para una ritual stone Vale Bueno Pues esto Es cuestión de ponerse aquí Con calma Con premura Y de forma Petepórica Vale Vamos a ir destruyendo esto Y tranquilamente Pues me voy a poner a Hacer esto Que cago Es lo que hay Uy Madre mía Me dan mucho miedo los enderminis Por esto Oh ¿Veis? Por eso Por eso me da un miedo Que te cagas Porque se hacen Teletransportidos muy malos Entonces bueno Yo creo que Lepa Debería tener una espada Por aquí en algún lugar Y si no me hago una de piedra Y ya está Ah no Si tenía en el cofre Lo único malo del cofre Es que ahora para llegar Me tengo que transformar En murciélago Eh Si Me da igual Venga sube Sube que esto lo hago rápido Corre Pues sabéis que ahora está El tío este Por aquí dando vueltas ¿Dónde está el endermini tío? ¿Se ha teletransportido aquí debajo? No lo puedo creer Pues tiene toda la pinta Tío Vale Ponte esto Ponte esto Ponte esto Ponte esto Vuelve a tu ser Tonachin ¿Ya? Tengo todo ¿no? No me dejé nada por ahí Madre de amor Bueno vamos a ver Para hacer el siguiente orbe Que necesito He llenado todo esto De runas del Del sacrificio ¿Vale? Eh Para eso llevo aquí Bastante rato Y he muerto Más veces de las que a mí me gustaría Por culpa de los enderminis Que son unos petardos Oye por cierto Voy a guardarme estas siete cabezas Igual que tengo esta puesta aquí Me voy a guardar estas siete cabezas Luego siempre hacen falta cabezas Para yo que sé lo que sea Y no tengo A ver Entonces con esto Con esto se consigue un montón De puntos de vida Con cada tío que mato Lo único malo Que he estado viendo Es que Me salen de vez en cuando Tarantelas Y gatetes Los gatetes son muy cabrones Y las tarantelas también ¿Por qué? Porque no caben por aquí Y me quitan De spawneo De otros mobs Entonces este rollo Este rollo Este rollo que necesita Un Uy or no Orba El magicians ¿Vale? El del mago Necesita un bloque de oro Y 25.000 puntos de vida Lo cual Es una putada ¿Vale? Porque son dos Jarras de estas Y media llenas Bueno Yo creo que voy a ser capaz De De mantenerlo Apañado Mientras se hace Y no se me va a joder Pero Bueno Todo es cuestión De estar atentos ¿Vale? 9.000 8.000 8.000 Además que consume Un montón Súper rápido Tío Se va consumiendo Súper rápido ¿Vale? 8.000 7.000 No se yo Si me va a dar Voy a tener suficiente Tela Del entreteto O de como se llame Venga Voy a ir quitándome Cosas de en medio Como esto Van cayendo Van cayendo Eso está bien Mientras no me salgan Tarantelas arriba La verdad es que Yo soy bastante feliz Vale Perfecto Lo que pasa es que Caen lentos Caen De hecho Caen bastante lentos Pero bueno No pasa nada Que 4.000 Puf No se yo si Buah Y encima los mini zombies No cuentan como Mob ¿Sabéis? Eso es Buah Va el rollito aquí ¿Eh? Vamos 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 Venga Joder No En serio En serio En serio Eh Toma ya Uh Hecho Joder Chaval Ay Dios mío ¿Para qué necesitaba yo esto? No me acuerdo Oh my god Bueno Estamos ya cerca 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 Del camino De automatizar Toda esta mierda Vale Vamos a hacer un lava cristal Rápidamente Esto para aquí Esto iría aquí Aquí Y aquí Y aquí Lava cristal Perfecto Vamos a hacer un lava cristal Que nos va a costar poco trabajo Oye por cierto Yo de hecho Debería Donde tengo mi Esto aquí Debería lanzar Esta cabeza para allá Esto para acá No sé por qué cojones Me han dado esto para allá No tengo ni idea Eh Y ahora aquí necesito 10.000 Decime que tengo 7.000 Bueno 10.000 Venga Vamos a dejar que se haga entero El weak activation crystal Eh Me he hecho también Todas las ritual stones Que necesito Si no me equivoco Para el ritual que yo quiero Que son 8 y 4 12 y 4 y 16 Y 4, 20 Y 4, 24 Maravilloso Maravillosa Luego voy a necesitar Dos demonic slates Y bloques de cabrón Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Weep Mío El weak activation crystal Lo vindeo para mí Que no hace falta Vale Perfecto Eh Vamos a hacer el ritual ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh A ver Esto está vacío Así que Podemos hacerlo abajo Tranquilamente En la zona de los rituales La zona de los rituales Está un poco Cascada Bueno Da igual No pasa nada Si de todas maneras Lo puedo quitar En cualquier momento No hay problema De hecho Vamos a ver Vamos a quitarla Mesa de encantamientos Dámela Y Vamos a poner aquí La master Porque yo no me acuerdo No me acuerdo Cómo era esto Entonces Lo que voy a hacer Es una idiotez Pero bueno Esto es lo que voy a hacer Eso es Eso es Un agujero aquí Luego aquí también Esto me lo llevo Vamos a ir poniendo Dart Porque yo creo que aquí también Has matado otro agujero Vale Perfecto Tiriri Debería haber cogido Dart De algún lado Pero Bueno Da igual Tampoco pasa nada Ay no Tú de aquí abajo también Una vaca ahí A tope Claro que sí No pasa nada No pasa nada Tú para acá Tú para acá Uh Quieto Y el resto Ya se coloca solo ¿No? Sí Yo creo que sí Vamos a quitarlo rápidamente Todo La master Hay que colocarla Aquí abajo Soy un maniático ¿Sabéis? Es que me gusta Que esté Esto Así colocado Ya me loco Dámelo Na 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 A menos se quita rápido ¿No? Porque Podría ser peor Vale La locura esta Debería usar Todas las runas Que tengo yo En el inventario No Que no son runas Que son ritual Ritual stones 24 ¿No? 24 Venga Ritual of binding Allá vamos Pues ya está Voy a taparlo todo bien Me gusta que esté así tapadico esto No sé por qué Y me hace una espada de diamante también Vale Una vez que ya tenemos Nuestro Nuestro rollete aquí O sea lo diré El weak activation crystal Tengo la espada de diamante también Esto lo tengo que tapar Que no se me olvide Lo suyo sería activarlo Me cuesta 5000 puntos de vida Ostras Esto es nuevo Y lanzo la espada Ostras Vamos que no quiero que se me queme la espadica Vamos Uy 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 que me mata Que me mata Que me mata Mi espada Si Si Ya tengo mi bound blade Una espada super épica Vale rápidamente vamos a actualizar el portal La nivel 4 Nivel 4 o nivel 4 más 1 Uy espérate Esto lo desactivo Ay dios mío Nivel 4 Si Al tal de nivel 4 Que es bien fácil de hacer Esto Necesito Que necesito Esto mismo Esto por aquí Que serán 12 Me da para te gan Tú para acá Quieto Tú para acá Serán 12 Que me van 28 Yo creo que son suficientes Eh Voy a necesitar también Uno de estos Con uno de estos Que me da 32 Maravilloide Y ahora El pico 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 Haz tu trabajo Para te lebre Y Pop 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 Estas las voy a poner normales De momento Vale Porque me interesa simplemente Hacer el portal Uy el portal Hacer el altar A petepórico Y en cuanto lo tenga un poco más automatizado Eh Pues las pondré De las otras Vale Ahora no me conviene Gastar energía En A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Lo he clavado porque estoy hecho un campeón Tío Esto lo quitamos de aquí Ponemos Uy Ponemos esto Esto lo quitamos Y ponemos esto Esto también fuera Quieto Quieto Que me lleva el viento Que me lleva el aire Esto lo quitamos por aquí Eh Y vamos a quitar este también Yepa Y ponemos este Y ahora si no me equivoco Ya tendríamos que tener nuestro altar Level Four Maravilloso Con el altar level four Podemos hacer un montón de cosas súper épicas Vale Una de ellas Es comer pan A su vera Y que no pase absolutamente nada Igual que antes Bueno Y Y otra de ellas Es coger bloques de carbón Que es lo que vamos a hacer al apispo Venga Opa Vamos a coger un par de bloques de carbón Que siempre vienen bien Esto lo quiero tener terminado hoy Vale O sea Esto tiene que venir Loco 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 Estoy loco Con mi tigre Esto por aquí Y dos ¿Por qué dos? No lo sé No lo sé Vale Yo creo que ya tengo suficiente con esto Corre Corre Tengo que hacer otra cosa Tío Para que no tenga que venir volando cada vez Hay unos telestransportidos O algo Algo épico Algo mágico Eh No sé No sé No se me ocurre nada Vale Ahora voy a necesitar un Ritual Este que es el que puede colocar Necesito demoní que es late No me jodas De tier 4 Infuse de stone Bueno de esta tengo una Que simplemente tengo que meterlo Vale Pues necesito dos La puta madre Y dos de estas que son 2000 Con tier 4 Esto es fácil de Esto es fácil de De apañar De hecho yo creo que ya tengo aquí Suficiente No puedo No puedo tirar nada a la mierda Por Dios y por origen del pompoide Venga Uff Vale Perfecto Esto está bien Eh No se stackean o que Hostia No se stackean chaval Vale Bueno las tenemos ahí Tengo una imbuete Slade Que si yo La meto aquí Con cuidado Si la meto La meto con cuidado Uff Uff La bruja Ay la bruja Espérate Esto cuánto es con 15.000 O sea tiene que estar esto lleno Y aparte tener Tener más Tiene 5000 Le podría meter unas runas Del augmented capacity Es que Escucháis las tarantelas ¿Verdad? Es que esto es horrible Tío Esto es horrible Os lo juro A ver No es que esto Voy a necesitar 58 Por lo menos Esto me lo puedo quitar De en medio Esto también Y esto también O sea es algo de espacio Tío Es que me estoy agobiando Y todo eh Os lo juro macho Yo estoy ahí Muy alegre Tirando toda la basura Y quizás no debería Vale Aquí lo que pasa Aquí lo que está pasando Es que se me llena esto De trantoides Efectivamente Y de gatetes Esto va a quedar solucionado Ya mismo ¿Sabéis? Pero ya mismo además Uy Mira ese Que fuerza tiene Macho O sea Como lucha Contra los elementos Venga Pues esto es Dejarlo lleno A petegan Y Y hacer Otro Inbuedes late En serio Un demonic slate Es uno de estos Con 15.000 Pues si chaval Si es en serio Si Bueno aquí hay 15.000 Vamos a hacer Vamos a ello Por lo menos va rápido 7.000 A petegan No, no, no Que me lo mata 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 Uy, 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 uy Uy, uy, uy Que mal rollo Tío Venga Esto tiene que estar Ya casi Ya está Perfecto Y ahora pues Tengo que hacer Exactamente lo pispo Pero Con uno entero O sea Esto va a tardar Bastante Así que lo voy a hacer Ostras pedrín Bueno Espera, me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Voy a dormir Bien Bien Madre mía De mi vida Madre mía De mi vida Tío A ver Es que claro Lo quiero hacer todo En este Lo quiero Quiero adelantar Todo lo máximo posible Del blood magic En este capitulín Eso es Ya tenemos esto Que puede hacer El full spring De nether Gengrove Porque ahora El que quiero hacer Es el de Well of suffering Efectivamente Vale El pozo del sufrimiento Este necesita 20 28 Y 4 32 Y 4 36 Vale 36 Ritual stones 36 Más una master Así que Me voy a quedar haciéndolas Y Me voy a quedar haciéndolas Sí, efectivamente Vamos Pero ya Bueno Una vez que tengo ya Lo que necesito Vale Que son 40 Bueno Son menos Pero me da igual Os voy a dejar a Epispo Con Un poco de musicote Porque voy a destruir esto Y Vamos a hacerlo de otra manera Vale Así que Musicote Y Vuelvo Uy ¡Vuelvo! Gracias por ver el video 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 Hasta luego Gracias por ver el video